Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel. Vamos a continuar con este curso de historieta. Hoy nos vamos a dedicar a dibujar cuerpos de perfil. En el último video estuvimos haciendo cuerpos de frente. Ya habíamos dibujado caras de frente y caras de perfil. Ahora le vamos a empezar a poner cuerpo a las caras que hemos practicado de perfil. Yo acá ya tengo un personaje que hice de perfil para que le pongamos el cuerpo. La proporción que vamos a utilizar es la misma proporción que utilizamos cuando dibujamos el personaje de frente. En el caso del perfil vamos a utilizar la misma proporción, que es el tamaño de la cabeza de nuestro personaje. Lo vamos a repetir dos veces más. Esta es la primera medida. Lo vamos a repetir dos veces más. No hace falta que sea exacto, pero sí aproximado. Ahí tenemos la segunda medida. Y la repetimos una vez más. Y esa sería la tercera medida. Con esas tres medidas ya podemos dibujar el cuerpo del personaje. Recordando que en esta medida va a estar la cintura y en la última va a estar el piso. Después del piso no puede haber nada. Porque si dibujamos los pies por debajo de esa línea va a parecer que tiene los pies enterrados en el suelo. No puede ocurrir eso. Sabiendo que en esa línea está la cintura y en la otra está el suelo, ya podemos comenzar a dibujar nuestro personaje. Siempre lo vamos a hacer el cuello primero. Recuerden que en el caso de los personajes de perfil, el cuello tiene una particularidad. Cuando dibujamos el de frente, teníamos el círculo, la mandíbula. El cuello eran dos líneas iguales. Pero ¿qué pasaba? Con el de perfil, la mandíbula llegaba hasta la mitad. Este personaje está mirando para allá. La mandíbula llegaba hasta la mitad y entonces el cuello tenía una línea larga y una línea cortita. Es lo que va a ocurrir ahora. Lo que vamos a dibujar ahora va a ser eso. Una línea cortita y una línea larga que sale desde la forma redondeada. Bien, ahí ya lo podemos cerrar y hacer el cuello de la remera, de la prenda de vestir que él tenga. Bien. Como siempre, el brazo lo vamos a dejar para el último. Vamos a hacer la forma del cuerpo. La forma del cuerpo puede ser variada, pero para hacer este primero vamos a hacer esta forma como de un mate, podemos decir. Acá ya tenemos la cintura marcada, así que le voy a hacer el pantalón. Recordemos que el pantalón no hace falta que llegue hasta el piso. No tiene que llegar hasta el piso, porque si no, no nos va a quedar lugar para las zapatillas. Una pierna se va a ver entera, la otra se va a ver muy poquito. Y ahora el zapato. Dibujo una zapatilla común, un calzado bastante genérico, que después, depende de los adornos que uno le ponga, lo puede transformar en el calzado que se le ocurra. Bien, y ahora sí vamos a dedicarnos a hacer el brazo. Fíjense que acá el brazo que se le ve es el brazo izquierdo, el derecho no se le va a ver. Vamos a dibujar con manga corta. Para que se le vea bien la muñeca. La muñeca tiene que coincidir con la línea de la cintura. ¿Sí? Con esta línea. Ahí está la muñeca, entonces la mano va a estar por debajo. Dibujo una manita muy sencilla. La clase que viene es de manos, así que no se la tiene que perder. Vamos a estar practicando distintos tipos de manos, unas manos muy sencillas, pero sin que pierda la expresividad. Bien. Y la otra mano no se ve. La mano que está del otro lado, no se ve. Está a la vuelta, la tapa justo el cuerpo. La vamos a ver si el personaje, por ejemplo, está tomando mate, si está tomando un jugo. En ese caso sí lo vamos a ver. Por ejemplo, si le está agarrando un vaso. Por ejemplo, si le está algo así. Ahí sí le vamos a ver el brazo. Pero si está parado normal, no, en ese caso no lo vamos a ver. Hay distintos tipos de cuerpo, por supuesto. Y eso tiene que ver también con la creatividad de uno. Vamos a hacer otro personaje. Voy a hacer, por ejemplo, círculo, mandíbula, ojos, este personaje que está de perfil, está mirando para allá, nariz, boca, y el pelo. Y ahora tengo que borrar todo lo que a mí no me sirve. Es esta línea, la del círculo, la que quedó dentro de la cabeza, esa tampoco me sirve, y la del pelo, la que quedó dentro del pelo, tampoco me sirve. Ya tengo una cara de perfil. Muy sencilla. Ya hemos practicado caras de perfil. Ahora lo que me interesa es dibujar un cuerpo. Bien. A este personaje le voy a hacer un cuerpito un poquito más ancho. Le mido hasta dónde va a estar la cintura, me fijo qué distancia hay desde acá hasta la pera, y esa misma distancia la tengo que repetir una vez más. Debe ser por ahí, y una vez más para que esté el piso. Ahí está. Bien. En esta va a estar la cintura. Ahí lo voy a hacer un poquito más rellenito. Las piernas también. Se le ve una pierna se le ve entera, la otra se ve un poquito solamente. Las zapatillas. Un brazo. Recordemos que la muñeca tiene que coincidir con la cintura. ¿Por qué la muñeca tiene que coincidir con la cintura? Porque si el personaje quiere meter las manos en los bolsillos, tiene que alcanzar. Si no, no le va a alcanzar. Ahí está. Este personaje parece que se está cayendo un poco hacia atrás. No podemos corregir eso corrigiéndole un poco la pierna. las piernas de la que le está haciendo que parezca le voy a borrar esto y voy a corregir eso de que parece que se está cayendo hacia atrás. No se pierda bien. Así que se va así. Si aos issues Beristrón A losurai A los Toni Talking del Lo y en los S mejor plantado al personaje. Bien, le voy a dejar una actividad, le voy a dejar un material para que ustedes se animen a dibujar otros personajes con distintos cuerpos. Vamos a encontrar, el primero es un cuerpo muy sencillo, fíjense que no le dibujé la cabeza porque le podemos dibujar la cabeza que ustedes quieran, fíjense que tiene una remerita manga corta, un pantalón común, el segundo tiene un culover, el trasero es una chica, el cuarto es un payaso con los zapatos bastante particulares, el tercero es una persona gordita, el sexto es un anciano, fíjense que tiene la espalda de esta manera, está como agachadito. Luego hay una chica con el vestido que se le está llevando el viento, luego tenemos un pirata, un astronauta, otro personaje con un pullover, el siguiente es como un profesor, un médico puede ser, y el último es una persona como un musculoso, bueno, a cada personaje tenemos que crearle una cabeza que se corresponda con el cuerpo, igual se pueden animar a mezclar, hacer, por ejemplo, que si utilizamos este personaje, el forzudo, hacerle una cabeza bastante particular, puede ser de una persona flaquita, lo que ustedes quieran, o puede ser, sí, lo que ustedes quieran en realidad. Anímense a imaginar, recuerden que la mayoría de estos ejercicios tienen que ver mucho con animarse a estirar un poquito la creatividad, recuerden que todos los ejercicios que estamos haciendo, se alimentan con la creatividad, lo que yo estoy dando es solamente un tapí inicial, después la creatividad de ustedes es lo que les va a llevar a mejorar cada día más. Bueno, espero que les haya gustado esto de dibujar cuerpos de perfil, y no se pierdan el próximo video que vamos a dibujar manos, manos expresivas y, dentro de todo, sencillas. Así que, bueno, nos vemos en el próximo video.